El robo de un celular desencadenó en un tiroteo que dejó a cinco personas heridas en el sector Los Trinitarios de Mano Guayabo. El presunto ladrón fue arrestado en su vivienda. Claudia Rodríguez está en Mano Guayabo y nos tiene detalles. Claudia. Saludo, muchas gracias. Agentes policiales apresaron en su vivienda al joven Brian Bautista Germán, acusado junto a otros tres de robarse un celular y cuyo robo desencadenó en un tiroteo que dejó a cinco personas heridas, entre estos tres menores de edad. Versiones dan cuenta de que una multitud siguió hasta el sector Los Trinitarios a los presuntos ladrones y que cuando Brian penetró a su vivienda, su padre, identificado como Tomás Bautista Peña, supuestamente salió e hizo varios disparos. Yo estaba en toalla y entró un tiro por la pensiana. Yo lo quise que me tire al suelo. Y salió por la otra ventana, el tiro. ¿Y cómo se sintieron ustedes? Todavía yo no tengo fuerza. En la casa aquí del colmado de Cucha, hay dos tiros que pasaron a la calle, uno en la pared y otro traspasó la persiana. Se agregó a la multitud, se repartieron un tiroteo, el padre del muchacho, porque al ver esa multitud de gente a la casa de él, él se asustó. La gente pensaba que se le iban a quemar o algo. Y él se asustó y empezó a tirar hacia la multitud. ¿Y dónde recibió las heridas su hijo? En un pie, en un tobillo. Tomás no estaba, Tomás no estaba. Tomás no pudo ver, no pudo llegar, llegó ya cuando todo pasó. Y cuando salieron otras, que yo llamé a varias gente, se armó un tiroteo porque ellos le tiraron. Yo no sé de dónde salieron esos tiros. Los heridos se encuentran en diferentes centros de salud, mientras que las autoridades informaron de que Brian había estado preso anteriormente en el penal de La Victoria. Es todo lo que tengo desde el sector Los Trinitarios. En mano, Guayabo, ahora paso contigo al centro de noticias.